El futuro que no viene Y el pasado... ¿Qué haces acá? No sé, Clarita, permiso. Me iba para el club. ¿Cómo andás? Ah, sí, no, lo que pasa es que andaba... Está linda, andaba por la calle y dije, papá, estoy cerquita, paso por lo de Clara y el tele... ¿Te hago un cafecito? No, 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 te traje la recaudación, no. En realidad me tomé un cafecito, este... Pero chiquitito, ¿eh? Nada más. Está bien, porque hay que matar toda la torre trabajando sin tomar café. Claro, sí, sí, así que... ¿Y cómo te fue? Joya, me vendí como 20 cafés, ¿eh? Sí. Eh, cafés. Sí, 20, 20, buenísimo, ¿viste? Pero bueno... Es duro. Así que estoy muy contenta con eso. Bueno, me alegro. Así que, este... Bueno, no sé, te doy después la plata. Y no, ¿me lo querés rendir ahora o me lo rendís ahora? Sí, te lo rindo ahora, te lo rindo ahora. Este... Lo que pasa es que yo... Te voy a explicar por qué vendo. Porque tengo así mucha clientela, ¿viste? Gente que ya me tiene confianza. Gente exigente. Y bueno, como, viste, yo sé mucho de fútbol. Algunos ni siquiera toman el café, pero me escuchan porque yo lo conozco a Bianchi. Lo conozco a todos. No me digas, me podés enseñar un poco a mí que no sé nada. Claro. ¿Y vos, de qué equipo sos? De Racing. No nos llevamos bien. Pobre, sí, no. Tenés para aprender, te digo, Clarita. Te voy a dar, ¿eh? De a poco yo... No empecé. De a poco te voy enseñando, pero de a poco. Porque en realidad tengo un problema que, ¿sabés qué? Se rompió el carrito del café. ¿Cómo se rompió? ¿Se rompió? Se rompió porque en una cuneta o así, se rompió el eje y se soltaron las ruedas. Y eso pelota. ¿Y ahora qué hacemos? Sí, no sé. Porque salí con los termos con la mochila. Yo venía pensando. Digo, es muy molesto porque tengo que ir, venir. No, no hay batallendo y viniendo es mucho, ¿no? Sí, no, no aprovechamos el día, sí. ¿Y ahora? No sé. ¿Cuánto sale uno nuevo? Mirá, por lo que yo escuché a unos cafeteros, parece que hay unos 70 pesos usados, ¿no? No será así, cero kilómetros, pero por ahí yo lo puedo arreglar que me doy mañana. Mirá, es que yo no tengo un centavo, solo que lo vayamos pagando con la recaudación que vos vas haciendo. ¿Qué decís? Está bueno eso. Y si no, no podemos quedar sin carrito. Sí, sos una maestra, genia. La tenés clara, Clarita, ¿eh? Esa. Muy bien, atención. Me siguen a mí, ¿eh? Bien derechitas. Aflojan un poquito las rodillas, ¿eh? Las rodillas siempre flojitas. Ahí, entonces, aprietan la cola a morir la colita, morir la colita. Y la pancita bien adentro, Mirta, la pancita. Hace lo que pueda vos. Acá, acá, acá. Y empiezan derecha, adelante, izquierda, atrás. Derecha, con fuerza, izquierda, atrás. Chicas, vamos, vamos, que esos degenerados tienen que volver. Se tienen que arrepentir. Decir, qué mujeres hermosas que nos perdimos. Perdón, perdón. Que vengan con la cola entre las patas. ¡Eso! Como perros que se van sin que lo echen. ¡Muy bien dicho! Así saben que con nosotras no se juega. Muy bien. Descanzo. ¿Cómo la roda pancha? Qué esfuerzo, pero vale la pena. Ahora respiramos. Sí. Se hierven bien. Aire, 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 aire. Y se dejan caer. Larguen todo ahí. Toman aire. Y empiezan a levantar la columna con cuidado. Vértebra por vértebra. La cabeza al final. Vértebra por vértebra. ¡Ay! Ahí seguí ahí. ¡Me quedé! ¿Qué pasa, Luisa? ¡Me quedé! ¡Ay, mi amor, qué horror! ¿Qué pasa? ¡Mirta, un vaso de water! Sí, de la cocina. ¡Ay, mi amor! ¡Qué horror! ¿Te duele? ¡Ay! ¡No se puede levantar! ¡Ay, disculpame! ¿Te duele mucho? ¡Qué horror! ¡Ay, Luisa! ¡Disculpame, Luis! ¡Yo me olvido que sos una mujer mayor! ¡Perdóname, perdóname! ¡Me olvido, querida! ¡Vá! 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 ¿Qué haces, Che? ¿Qué hago? ¿Qué estás haciendo? Estaba jugando a los soldaditos. ¿Y dónde están? Ah, no, acá están. Están buenísimos. Tienen gusto a chocolate. Son de plástico, pero tienen gusto a chocolate. Qué raro, ¿no? Está bueno. Bueno, bueno, ya está. Pará un cachito. Escuchame una cosa. ¿Qué? Tengo una noticia para darte. ¿Qué? ¿Conseguiste el autógrafo del Ronia Castro? Ay, es mío, es mío. ¿Quién es el Ronia? Bueno, escuchá. ¿Qué? Adivina, a ver. Sí, eso, Clarita. Sí. Agarró viaje con el carro. Vámonos más para comprarlo. Qué bueno. Bueno, en realidad, se lo cruzaron. ¿Sabes qué vamos a hacer con la recaudación? ¿Qué? Cuando lleguemos a 70 mangos, lo compramos. Qué bueno. Con el café, ¿me entendés? Está bárbara, está bárbara. Sí, vamos a tener que vender mucho, porque vamos a tener que ponerle luces, le vamos a poner banderines, le vamos a poner, no sé, cenicero. Ruedas tenés que ponerle. Sí, hay que ponerle. Fue una mitad. No, no había hecho la cuenta. Más no importa, te lo deben vender con ruedas. Escuchame, si se piensa mangos, si no es un choreo, escuchá. Claro. Sí, que vamos a vender. ¡Qué jugué! Sí. Hoy tenemos que cambiar de rubro también. ¿Ah, sí? Sí. Además de café, tenemos que vender ginebra. Sí, en la cancha. ¿Sabés cómo se vende? Gusto, ¿eh? Vamos a llenarnos de plata. ¿Qué largo? ¿Te faltan mucho con las pesas, loco? Sí, me falta un poquito, Valentín. ¿Te podés correr que quiero seguir entrenando? No, no, no. ¿No por qué? No, porque me surge usar las pesas. Sí, dale, correte, quiero seguir entrenando. Valentín, anda a buscar pesas allá, hermano. Dale, no me encheras. No, no, no me sirven esas pesas, porque esas pesas son de otro peso. Bueno, loco, yo qué sé. Agarrate dos pesas, ponete en una mano. Dale, Valentín. Ah, va, date para acá, sistérica, está bien. No me toques, perdí, 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 perdí. Bueno, listo, 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 listo. Ahora te la doy, ahora te la doy, hermano. Ahora te la doy. ¿Cuándo va a crecer? ¿Quién? Cuando mierda va a crecer. ¿A mí me decís? A la ducha. Pero a mí siempre me cagás a pedo a mí. ¡Baje la boca, carajo! Pero siempre me... ¡Déjese el jodí a la ducha! Una ducha veo bien fría en la Tarlipe. ¿Qué haces? ¡Pero vos qué haces, chabón! ¿No te das cuenta por dónde venís? Si está con la toalla en la cara, yo me tengo que dar cuenta. Pero vengo así, estoy entrenando. ¿Cómo quién sos? ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo te va? Walter, él es Hernán, Hernán, él es Walter. Él va a esponsorear la pelea, ¿sabías? Vos sos Hernán, mucho gusto. Vos sos el nuevo novio de Camila, nuevo noviecito. No. No sé, ojo, cuídate con la Camila, son estéricos. Pará, 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 pará. Estoy escuchando a Jack y a Toyser. Pará, loco, no te serpé. No te serpé con el chabón, chabón, chabón. Sarpate con un chabón de acá, loco. ¿Con quién? ¿Con quién quieres me serpé? ¿Con vos? ¿Querés que me serpé con vos? Con vos, loco, me serpé con vos, hermano. ¿Cuálte? ¿Me estás buscando? Sarpate conmigo, chabón. Vale, dale, sarpate conmigo. ¿Qué pasa, chabón? ¿Qué pasa? ¿Chupoña? Cará. Chupoña. ¡Chupoña, campeón! ¿Qué? ¡A la ducha, carajo! ¡Tres la pregüenza entre la gente! Disculpe. Gracias. Mucho gusto. Hernán Romero, Guido Guevara. Sí, yo lo conozco. Muy bien. Muy bien.